Hoy se hace la votación para ver si sale esta ley y bueno, nada, es algo por lo que se viene luchando hace muchísimos años y me parece, bueno, totalmente, no sé, aceptable que las mujeres luchemos por esto que es un derecho, el derecho al aborto, como en muchos países existe para todas las personas gestantes, claro y nada, me parece... Samira, contanos, ¿en tu colegio se habló de este tema? ¿Has hablado con amigas, con otras compañeras? ¿Cómo es, digamos, al momento de hablar? ¿Qué opiniones surgen y qué conocimiento crees que hay acerca de este tema? Y bueno, principalmente en el curso en el que estoy yo por ahí me suelen cargar un poco con el tema del aborto ilegal es como dicen, ah, nada, aborto, aborto ilegal, aborto ilegal ¿Viste? Cosas así que, bueno, sí, la verdad que sí, lo cuestionan pero hay que entender que hay muchísimas personas, por lo menos bueno, yo hablo desde mi punto de vista, desde lo que veo en mi curso pero hay muchísimas personas que están a favor de la legalización y de la penalización del aborto, incluyendo maestros y nada, es un tema del que sí se habla de hecho, el viernes se va a hacer un... ¿eh? sí, creo que es, sí la educación sexual integral y en quinto se va a hablar del aborto y en tercer año, donde estoy yo se va a hablar ya de temas relacionados con relaciones tóxicas, etc. así que, podemos ver que sí se va a estar hablando del aborto pero bueno, está muy bueno integrarlo en estas charlas para que también los que no sepan se puedan informar de lo que es y bueno Cada mujer tiene derecho a decir sobre ella misma esta es una manera de manifestarnos y que la gente pueda también tomar un poco de razón yo respeto a la gente que está a favor, en contra del aborto pero no estoy de acuerdo es lo que acabo de decir estoy a favor de que las mujeres puedan hacer lo que ellas quieran con su cuerpo y decidir y aborto legal seguro y gratuito Bueno, y contanos un poco cómo es el debate en el colegio ¿esto se habla entre sus compañeros y demás? Sí, en la mayoría de mi curso están todos a favor y en el colegio sí, también la mayoría están todos a favor hay algún par que están de desacuerdo pero se habla muchísimo de este tema porque hay un montón de gente acá del Centro de Estudiantes de nuestro colegio y nada, tenemos esa buena suerte de que nos puedan apoyar y estemos en un colegio tan unido que a mí me encanta eso Las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo no creo que ni un hombre ni nadie tenga que decir vos no podés hacer tal cosa porque tal cosa no creo yo quiero decidir sobre mi cuerpo y quiero ser una chica libre una chica que pueda decidir con firmeza y que pueda hablar de este tema libremente sin estar juzgada porque hay personas que hablás de este tema y ya porque antes esto era un tema tabú no se hablaba casi nada y justo ahora viene a salir el tema y es como por fin, por fin es un tema que se habla en los colegios en las instituciones en todos lados yo estoy a favor del aborto y espero que la mayoría de las personas que estén viendo esto también por favor ¿en qué año estás? estoy en tercero de secundaria ¿y cómo es la discusión? ¿en el cole, en el curso? en el curso casi todos estamos a favor pero capaz que hay alguna que otra compañera que está en contra pero eso es una compañera pero sí, intentamos hablar demasiado de estos temas a veces a los profesores le preguntamos ¿está a favor del aborto, profe? y si está en contra que nos diga por qué porque queremos saber sus razones por qué está en contra tampoco cambiar su pensamiento porque hay que respetar los pensamientos de los demás ¡Gracias!